En los últimos tiempos incrementamos muchísimo el uso de nuestras computadoras en el hogar y el home office vino para quedarse. Con eso también muchísimos dolores de espalda y de cervicales por no mantener una correcta postura. No podés transformar tu casa en una oficina con tremendas sillas como habitualmente usabas, pero podés transformar la que tenés y hacerla confortable durante tu jornada laboral. El respaldo lumbar está fabricado con malla muy suave al tacto, marco de alambre súper resistente y flexible que se ajusta a tu espalda. Alivia el estrés en tu espalda y mejora la postura. Gracias a su forma curva reduce la tensión muscular y se adhiere a cualquier asiento usando fuertes correas elásticas. Para conseguir este increíble respaldo podés comunicarte con nosotros a través de WhatsApp o visitar nuestra página web. También podés seguirnos en Facebook y en Instagram para estar al tanto de todas nuestras novedades y no perderte ninguna oportunidad. Dejanos tu like en el video y suscríbete a nuestro canal. Gracias.